Ok, ahora vamos a pasar con los modelos determinísticos. ¿Qué es un modelo determinístico? Como su nombre lo indica, un modelo que se puede determinar, algo que se puede predecir. Hay muchas variables económicas que en realidad se descomponen tanto en una parte determinística y otra parte estocástica. Entonces aquí vamos a ver modelos que son totalmente determinísticos en este video. Vamos a partir con un modelo simple y de aquí partir, que es yt igual a una constante. A ver, no sé poner miu, vamos a una constante. Más yt menos uno. Más beta t. Más ct, donde esto es tendencia. Tendencia. Para quitarle la tendencia a los modelos determinísticos, se usa un proceso, que en inglés se llama detrended, que es básicamente quitar la tendencia. Entonces, vamos a ver algunos pocos que... El primero se llama modelo determinístico con tendencia. Determinístico. ¿Dónde lleva acento? No estoy seguro. No sé si... Según yo sé aquí, no determinístico. Bueno, este... Aquí en este modelo determinístico con tendencia, aquí vamos a decir que nuestra constante es diferente de cero. Esto es igual a cero. Igual ahorita lo voy a explicar. Primero lo voy a anotar. Este es cero. Ok. Esos son los tres elementos importantes. A ver, aquí nos dice que nuestra constante no es cero. Que nuestra tendencia no es cero. Y que nuestro proceso autorregresivo sí es cero. Es decir, que no hay. Entonces nos quedaremos con un modelo algo así. 7 sería igual a la constante, más la tendencia, más el error. Entonces, si lo tenemos de esta manera, nosotros podemos hacer un proceso interesante. Podemos poner que yt le vamos a restar la constante y la tendencia. Y esto le vamos a igualar el error. Todo esto es lo que pasamos de este lado. Y si nos fijamos, ahora tenemos todo que el error depende de todo eso. Y nosotros sabemos cómo se distribuye el error. Sabemos que el error se distribuye como ruido blanco o white noise. Entonces, como sabemos eso, podría decirse que aquí le quitamos la tendencia. Esto ya se podría comprender. Es decir, a esto el autor le llama la y calculada. Entonces, digamos que el residual es el error. Y así es como le quitan la tendencia. Le quitan la constante y la tendencia. Y de ahí parten de que todo esto se comporta como un modelo determinístico. ¿Y esto qué nos dice? ¿O qué podemos agarrar aquí? Primero, que esto hace que sea estacionario. O yo creo que es como lo importante. De hecho, el problema con las tendencias en gran parte es que no son estacionarias. O no. Puede que sí, pero a la vez no. O sea, si tenemos algo que va así en una tendencia, a lo mejor la varianza se mantiene constante. Y a lo mejor la media, dentro de la que cabe, va igual. Nada más que nosotros, así es un poco complicado como para saber la media y todos estos procesos. Porque tiene una tendencia. O sea, porque va creciendo. O sea, si le quitamos la tendencia, ahora sí podríamos hacer un análisis. Entonces, es básicamente lo que estamos haciendo. Digamos, la estamos poniendo como que así. Para poderla analizar mejor. Pero, nada más, y porque nosotros, de hecho, habíamos definido estacionariedad y su importancia. Porque es algo que vamos a estar utilizando. Entonces, aquí no se puede decir que sea estacionaria en sí. Porque, pues, va cambiando su media, como quiera. Entonces, lo que hacemos es hacerlo estacionario. ¿Cómo lo hacemos estacionario? Quitándole la tendencia. Y la tendencia, pues, se quita de esta manera. Ahora, este es un modelo determinístico con tendencia. Ahora vamos a ver un modelo determinístico con componente autorregresivo. Componente autorregresivo. Entonces, ya que tenemos esto, aquí va a ser similar. Aquí la constante también va a ser diferente de cero. Aquí, pi tiene que ser estrictamente menor a uno. Porque si no, sería un random walk. Y aquí beta diferente de cero. O sea, va a tener una tendencia. Entonces, pues, nuestro modelo quedaría así. Yt más... Yt menos uno. Más beta t. Más el error. Y haríamos el proceso, el mismo proceso. Digámoslo así. Nos llevamos la constante. Y nos llevamos la tendencia para el lado izquierdo. De tal manera que tendríamos que yt menos la constante más la tendencia. Que habíamos dicho que todo esto es la y estimada. Esto va a ser igual a fi por yt menos uno más el error. Entonces, ya que le quitamos la tendencia, por decirlo así, ahora podemos identificar este modelo. ¿Cuál es? Es un proceso autoregresivo. Entonces, aquí. Esto se comportaba como un wait noise. Porque dependía nada más del error. Sin embargo, aquí se va a comportar como un proceso autoregresivo. ¿Qué sabemos del proceso autoregresivo? Que también es estacionario. Entonces, pues, es lo mismo. O sea, aquí lo que estamos haciendo básicamente es quitarle la tendencia para nosotros tener datos estacionarios. Y poder trabajar con ellos de mejor manera. Y, pues, esos son los dos modelos determinísticos que vimos. Que es más que nada como para entender la teoría y ver los modelos adelante. Que van a tener tanto la parte determinística como la estocástica. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video